¡Suscríbete al canal! Buenas tardes Callao, vamos a gozarlo, vamos a disfrutarlo el día de hoy, ok, llegó Cristel Cuba para todos ustedes, Gonzalo, Gonzalo ¡Chimpum! Caminando Cristel Cuba, Gonzalo ¡Cántalo conmigo! Cuando te fuiste de mí, pensaste que iba a sufrir y ya ves, ¿qué cosa? Soy feliz Ahora tengo un nuevo amor, que me brinda su calor, con ansias locas, que no sé si volver a ti Yo sé que estás arrepentido y que el tiempo te ha hecho meditar, pero hoy es muy tarde para volver atrás Ya lo mejor que déjame vivir en paz Y para todos los solteros del día de hoy, ah Gonzalo, Gonzalo Y si lo saben, lo cuentan conmigo Para la campeta Yo sé bien que estás arrepentido, que el tiempo te ha hecho meditar, pero hoy es muy tarde para volver atrás Ya no me busquen, déjame vivir en paz Y vamos a mover cintura, pero suavecito nomás, suavecito Oye, como lo gozan No me busquen, déjame vivir en paz Vaya, que contigo no quiero nada Ay, pero que no, 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 no No me busquen, déjame vivir en paz Vaya, que contigo no quiero nada Que ya no estás a mi lado corazón, pero en el alma no tengo soledad Déjame vivir en paz Vaya, que contigo no quiero nada En el sendero de mi vida triste, apareció otro querer y después de fallar ¡Vaya, compa! ¡Coye, querido! Y como suena Para él no hay salsa, ahora Vete, que no quiero verte ¡Sí! ¡Santa pa' allá! Y vete Ay, vete, que no quiero verte, te pide mi llave y vete ya Vete, que no quiero verte, vete, salta pa' allá, vete Caminito de Anguaymaral, y si yo hago todo, no ven pa' atrás, no llores Eh, 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 salta pa' allá, vete Caminito de Anguaymaral, y si yo hago todo, no ven pa' atrás, 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 no ven pa' atrás Caminito de Anguaymaral, y si yo hago todo, no ven pa' atrás, no ven pa' atrás, no ven pa' atrás, no ven pa' atrás, no ven pa' atrás Coge el caminito derechito papito Ahí coge el caminito derechito Ahí coge el caminito derechito papito Coge el caminito derechito papito No hay vuelta Ahí coge el caminito derechito papito Suena, suena Coge el caminito derechito papito Coge el caminito derechito papito Coge el caminito derechito papito ¡Aplausos! ¿Dónde están las palmas para Cristel? ¡Cuba! ¡Chimpún!